El honor es su divisa, reza el lema de la Guardia Nacional Bolivariana, de esos funcionarios que hoy arremetieron sin piedad contra la prensa en Venezuela. En ese momento sentí miedo, porque yo decía, si nadie está registrando esto y a mí me pasa algo, yo pensaba en mis hijos también, eso era lo que yo pensaba. Me daban patadas, me alaban el cabello, mira, yo vengo desde el Tribunal Supremo tratando de... se me queda el cabello en la mano, me alaban el cabello, me pateaban, me rasguñaban, me golpeaban. ¿Y en el momento que te detienen, por qué lo hacen? Porque yo estaba haciendo pase para la radio en ese momento y ellos decían que yo estaba diciendo que ellos estaban agrediendo gente. Elia Angélica González, corresponsal de Caracol Radio de Colombia, no solo fue golpeada, su celular, instrumento de trabajo, partido en dos. Dame acá chica, me dice una de las mujeres, me agarra el teléfono, me parte el teléfono, yo le dije, no me rompas el teléfono, ese es mi instrumento de trabajo, cállate chica, te dije que te fueras de aquí. Me dijo, dame eso si no quieres que te vuelva a golpear. Entonces me arranca en el teléfono y dice, tírala para el piso, dice uno de los tipos. Entonces, bueno, agarran, me tiran al piso, me agarra uno por una pierna, el otro por otra pierna, los hombres me agarraban mientras las mujeres me golpeaban.